El candidato de aquí, del Partido Socialista, ese que me quiera a mí tanto, primero dijo que pidieran explicaciones de qué hacían ioramas con Paulino Rivero en Venezuela. Yo estaba en Tenerife, Paulino ha ido como presidente, y yo fui con el compañero Manuel Herrera y José Luis Perestelo a Venezuela hace dos semanas. Y Coalición Canaria lleva 12 años con todas sus instituciones, todos sus diputados, siendo también la voz de todos los canarios que están en Venezuela, defendiendo a Paulino en el Congreso y José Luis Perestelo en el Senado, la situación gravísima que tienen los canarios allí, pero que es también la que tienen los españoles allí. Coalición Canaria no va en campaña electoral, Coalición Canaria lleva 12 años yendo, trabajando, comprometiéndose y resolviendo los problemas de nuestra gente allí en un momento de inseguridad física, jurídica, económica y donde nuestra gente con 70 y 80 años tiene el derecho a morir con dignidad. Y vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas. Y yo le digo al señor López Aguilar cuando dice que no se explica por qué y que es muy raro que seamos la primera fuerza política en Venezuela y por qué nos votan mayoritariamente. Y yo le digo dos cosas, que vaya a Venezuela como representante del pueblo canario para enterarse y ver los problemas de nuestra gente. Y vaya a Venezuela para ver el trabajo que se ha hecho desde Coalición Canaria con nuestra gente allí. Y que el día que el Partido Socialista trabaje por los canarios de Venezuela, vaya a pedir el voto con la cabeza alta como lo hace Coalición Canaria.